Como ya mencionamos en nuestra entrega pasada, nosotros vamos a realizar un intercambiador de calor que es un invernadero. Este consiste en controlar la temperatura dentro del invernadero a través de un tubo que va a pasar por debajo de la tierra y este aire va a mantener el invernadero fresco ya que la tierra va a estar más fría y el aire que entre va a ser más caliente. Actualmente ya contamos con la estructura del invernadero que es la parte principal de arriba. Ya tenemos las columnas que se juntan con unas paredes de acrílico y con otras paredes y techo de bolsas de plástico transparentes recicladas. De igual manera nuestro intercambiador que es la parte principal para esta materia va a estar dentro de una caja de madera. Ya contamos con esa estructura también y esa caja la vamos a impermeabilizar y le vamos a poner un plástico. Para la última entrega lo que nos falta es cubrir nuestra caja base con una bolsa para que impermeabilice la tierra húmeda que vamos a poner y no se dañe nuestra madera. Luego nos falta acomodar la tierra húmeda con hielos para que ahí se produzca el intercambio de calor ya que esta tierra va a estar tocando los tubos que van a transportar el aire caliente que eventualmente se enfriará y llegará a nuestro invernadero. Esto es lo único que nos resta por hacer ya que por ahora tenemos que construir toda la estructura y solo nos faltan la tierra, los tubos y hacer que la transferencia ocurra. Gracias. 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 Gracias.